Colombia suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato, después de que la Organización Mundial de la Salud lo calificara como potencialmente cancerígeno. Desde entonces, el cultivo de coca se disparó a sus niveles más altos en casi dos décadas en 2017. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las hectáreas sembradas con coca en el país se redujeron un 9% el año pasado respecto a 2018. Sin embargo, la producción de cocaína aumentó en un 1,5%. Ello se explica por el mayor rendimiento de las matas de coca en determinados departamentos y la tecnología aplicada por las redes criminales para aumentar las cosechas. Para el gobierno, las cosas están claras. Hay que tener muchas precauciones para volver a esperzar desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de salud. Pero no se necesita hacer ningún estudio para darse cuenta de que el narcotráfico mata y acaba con el medio ambiente. Por eso es tan importante erradicar rápidamente los cultivos ilícitos. Tras el desarme de las FARC, grupos disidentes y bandas del narcotráfico se disputan el control de los cultivos y rutas para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa. Colombia acusa además a Venezuela de proteger a grupos armados irregulares. Uno de los más grandes desafíos que Colombia tiene es el régimen dictatorial y criminal de Maduro. Hay muchos cabecillas de lo que se llamaba FARC y muchos cabecillas del ELN en Venezuela, protegidos allá, trabajando con la Guardia Nacional Venezolana. Es decir, ese es un régimen que protege narcotraficantes, que tiene cabecillas de grupos de narcotraficantes en su territorio. Sin embargo, en la crisis de seguridad que vive Colombia, los expertos apuntan también a los incumplimientos o retrasos en los acuerdos de paz que debían impulsar el desarrollo rural, la sustitución voluntaria de narcocultivos y el combate a los sucesores de los paramilitares. De solicitudes, perdón.